Bienvenidos, ya estamos de vuelta en Zona Violeta y bueno, vamos a hablar de un tema porque hace una semana se encendió la polémica por el tema de los vientres de alquiler, la maternidad subrogada por la mención que hizo el Papa Francisco al respecto. Jorge Belgoglio lo llamó una práctica deplorable en su discurso anual sobre las amenazas para la paz global y la dignidad humana, aseguró que la vida de un recién nacido no puede ser un producto comercial. Francisco ya había expresado antes la oposición de la Iglesia Católica a lo que describe como úteros de alquiler y destacó que en algunos países prohíben esta práctica como en España o en Italia. Este negocio de la gestación subrogada generó en 2022 unos 14 mil millones de dólares en el mundo. Este mercado crece a un ritmo anual del 25 por ciento. La gestación subrogada comercial es legal, es decir, que hay algún tipo de regulación en países como Rusia, Ucrania, Israel, Georgia, Kazajistán, Bielorrusia y en algunos estados de Estados Unidos. Otras naciones también las toman en sus leyes, aunque solo si se comprueba que se realiza de forma altruista. Así ocurre en Canadá, en Reino Unido, en Grecia, en Australia, en Brasil, en Uruguay, en India y en Sudáfrica. También la llamada maternidad subrogada comienza a ser un tema de reflexión y regulación legislativa para evitar la trata de personas con fines de explotación reproductiva. Y es que se dan a conocer decenas de casos donde estas mujeres son esclavizadas con fines reproductivos para explotar este creciente mercado. Otro problema que representa este tipo de maternidad es que ya se pueden encontrar ofertas hasta en redes sociales donde se arman paquetes completos y que los precios varían dependiendo de la edad de la madre, dependiendo de la raza y de otros factores. Por supuesto, se ha creado un mercado negro con intermediarios que cobran elevadas comisiones por poner en contactos a las familias con una mujer que se preste a ello. Y no se trata de un fin altruista, más bien se está generando un comercio en donde en muchas ocasiones las mujeres son explotadas o la necesidad económica las orilla a aceptar este tipo de tratos. En México, la maternidad subrogada está legalizada en dos de los 32 estados, que son Tabasco y Sinaloa. Explícitamente está prohibido en San Luis Potosí y en Querétaro. En el resto de los 28 estados cae en un vacío legal donde se presta a que se genere un mercado negro. Es urgente legalizar este tema, meter normas que protejan a las mujeres y sobre todo que eviten la trata de personas y la explotación.